¿Cuáles son los desafíos que se plantean en el presente y a futuro? Es una pregunta muy amplia y son muchos desafíos. Creo que el primero que surge y el más urgente es lo económico, que es lo que hablábamos recién, es muy grande y podemos estar muchas horas hablándolo, pero también si pensamos en el desafío de la transformación que ha tenido la profesión de periodista en los últimos años es prácticamente inabarcable. Incluso los que somos un poquito más jóvenes, que arrancamos ya con las redes sin funcionamiento, con internet y demás, hemos tenido miles de cambios y un montón de cosas a las que nos tenemos que adaptar. No me quiero imaginar, Juan Carlos, lo que habrá sido cuando arreglaste lo que hiciste hace 28 años, todo lo que cambió a lo que es hoy y lo que va a seguir rambiando que no nos podemos imaginar. Y además, volviendo también al arranque, si se quiere, los desafíos que nos implica esto, como decía Sofi, que me gustó mucho como concepto de, además de buenos periodistas, ser buenas personas, el desafío constante todos los días, de cómo podemos ejercer mejor la profesión, no solo desde lo técnico, de contar las historias de manera más atractiva, más interactiva, más vistosa, tratarnos a las redes, a los cambios, a todas las novedades que se van dando día a día, las herramientas, sino también cómo podemos conectar cada vez más con esa sensibilidad, cómo generar una comunicación que sea igualitaria, cómo generar comunicación con perspectiva de género, que me parece que es algo súper urgente, nos pasó lamentablemente estos años trabajando en Días de Areco, tener que cubrir allá en San Antonio una cedilla de femicidios, en poco más de 10, 11 veces, tres femicidios terribles, y ahí es donde uno se ha planteado, bueno, cuál es el rol que tenemos nosotros como comunicadores, como comunicadoras, específicamente mujer, cómo abordamos esas situaciones, cómo damos la noticia, cómo respetamos a las víctimas y a sus familiares, cómo evitamos la revictimización, cómo hacemos que podamos aportar en una situación de tanta violencia, son muchísimas las cosas, y estoy hablando de una sola cuestión, que tiene que ver en este caso con perspectiva de género, pero hay la visibilización de las personas con discapacidad, del colectivo LGBT, más en comunidades chicas, que volvemos siempre a esto, ¿no?, con las particularidades que tienen comunidades como las nuestras, muy tradicionales, tradicionalistas, incluso como en el caso de San Antonio, a pesar de decirle a Areco, perdón, no me quiero apropiar de Areco, por eso me esfuerzo en decir San Antonio, pero hay un montón de cuestiones que tenemos que pensar, y que me parece que no tienen que ser desafíos en el sentido negativo de algo que tenemos que superar, porque nos está impidiendo, sino que pueden ser elementos que nos empujen a cuestionarnos nuestro quehacer diario y que nos permitan pensar cómo mejorar, cómo ir en esa línea de, además de buenos periodistas, ser buenas personas. Sí, total. Bueno, San Andrés de Gil es también un caso de femicidio, y ese tipo de noticias tan drásticas, tan trágicas, son las que también nos hacen repensar el rol que tenemos, la responsabilidad de dejar un mensaje que no sea un mensaje que reproduzca la violencia y que solamente sea, bueno, cuento lo que pasó y hablemos parte policial. Si no, bueno, nos ubica en un lugar de, hablemos con la familia, investiguemos, demos los números de Argentina, por solo hablar de este caso, ¿no? Pero bueno, también creo que uno de los desafíos que hay con todo el caos informativo que a veces se genera con las redes es esto de chequear la información, esto de que no cualquier mensaje que veo en cualquier lado es verdad, porque lo leí en a un lado, y cuando nos preguntás, pero ¿de dónde sacaste eso? Ah, no sé, lo leí en Facebook. Bueno, tratar de mejorar nuestras habilidades para chequear, nuestras capacidades para verificar, para ir directamente a la fuente y que sea una fuente sólida, que no saque la información yo de cualquier página que la encontré y la comparta, sino hablar con información verificable, con información de organismos públicos, con estadística, con datos, porque creo que tener una fuente sólida también nos hace a nosotros pararnos frente a distintos problemas con más conciencia, con más información, y que esa información tiene que ser de calidad y que además de eso tiene que ser pensada como un derecho también, que los vecinos tengan que recibir información de calidad. No, bueno, yo sé que a veces uno está curado, porque trabaja de mil cosas, yo también soy docente, en secundaria, en superior, entonces bueno, uno anda con muchas cosas, a veces la institución económica hace eso, ¿no? Que uno tenga mucho trabajo. Pero bueno, dedicar el tiempo a conciencia y decir, bueno, yo tengo que hacer que esto sea la mejor calidad informativa, porque del otro lado hay gente que se está informando a partir de esto, y que después, otra cosa que siempre le digo a mis alumnos que van a ser periodistas, le digo que hay que escribir también con claridad, en el apuro no escribir así nomás, sino pensar de qué manera es la más sencilla para que le entienda a la persona del otro lado, porque uno no sabe hasta dónde llegan nuestras historias, nuestras noticias. Puede leerla una persona que es universitaria, puede leerla un nene que está haciendo la primaria en la escuela y le llevó a la docente una noticia. A nosotros nos emociona mucho, que tiene que ver con esto de hacer periodismo en pueblos, de que a veces encontramos, vamos a escuelas, y encontramos carteleras, afiches, que tienen recortes de nuestras noticias, que las escribimos nosotros. Entonces, también eso, pensar del otro lado qué pasa. No ser poco responsable y decir, bueno, lo publico yo porque si no me va a ganar el otro, porque si no la va a publicar primero otro, sino, bueno, a veces hay que tomarnos tiempo y asegurarnos que del otro lado no entienda. Con respecto a escribir una noticia de calidad, es tal vez nuestro déficit más grande. ¿Por qué? Porque uno atiende a los programas de radio, a los programas de televisión. Nosotros hemos generado 41 grupos de WhatsApp donde le brindamos la información, el link de la nota que publicamos en el canal de YouTube, nos contactamos con el entrevistado, lo entrevistamos, editamos la nota, la subimos a las redes sociales, la subimos al canal de YouTube, la descargamos y la pasamos en un PEN, que después descargamos en la computadora del canal para hacer el informativo. Entonces uno no tiene el tiempo que quisiera para generar esa noticia de calidad. Muchas veces tiramos un título, redactamos un poquito, con los datos suficientes que le llegue a la señora o el señor esa noticia, pero nada más, no la podemos hacer linda, porque no nos da el tiempo. Nos encantaría hacerlo, pero no nos da el tiempo. Nosotros hemos aprendido mucho en la pandemia. Muchas de las notas que hacemos, las hacemos tipo videollamada, que no sé, es mucho más sencillo porque estamos en nuestra casa o en nuestro estudio, contactamos al entrevistado, le tiramos el link, se aprieta ahí y ya nos vemos. Entonces es mucho más fácil. Y nos da la posibilidad de hablar con gente de otra localidad, que en otro momento uno no tendría quien poder ir, hacer la nota y volver, porque tiene que dedicar el tiempo a otros medios. Pero yo creo que todavía hace mucho un placer, no nos tenemos que conformar con lo que tenemos, tenemos que seguir pensando siempre en que la información le llegue al vecino de la mejor manera. Yo fui concejal de un partido político y nuestro medio tenía un programa de otro partido político. O sea, nosotros conveníamos políticamente con otro partido que hacía un programa. Entonces la gente me decía, ¿cómo puede ser? Y hay que dividir, hay que saber separar las cosas. Nuestra idea política, que obviamente uno la tiene como creo todo el mundo, no tiene que ir de la par para mí del medio de comunicación que uno tiene. Porque primero yo quiero que me vean mucha gente o que me escuchen mucha gente, no solo los que piensan como yo. Entonces nuestra idea es, todo lo que es noticia de un partido, de otro, o de otro, de quien sea, se brinda. Después cada uno sacará su propia conclusión, si son buenas o malas. Pero no porque yo sea de River voy a dejar de informar noticias de Boca. Solo porque yo sea de River, porque no estaría, creo, haciendo bien mi trabajo. Nosotros eso lo separamos bien y de hecho tenemos amigos de gente que piensa distinto políticamente a uno, pero que el respeto está entre todos y si piensa distinto está bien. Yo no puedo pretender que los demás piensen como yo y los demás no puedo pretender que yo piense como eso. Así que me parece que ahí está otra vez la palabra respeto que nosotros siempre la tenemos arriba.